Pues vamos para allá Entonces, vale Esto, pues esto va a ser tu perdición Vale, voy a tope Aquí no hay nada Esto pinta batalla del 15 Vaya, ¿qué tenemos aquí? Nicolai, no La ciudad necesita esa vacuna ¿Más que yo? No creo que la sabiduría que te he estado impartiendo haya dado ningún fruto Sé que no puedes ponerle precio a una vida Pero yo estoy en el negocio por la pasta Así que hagamos un trato Ahora vas a bajar, lucharás contra el némesis Y yo voy a grabarlo y a enviar los datos del combate Si ofreces un buen espectáculo No me hará falta la vacuna ¿De acuerdo? ¡Bien! Ven aquí, machote O las esquiva o soy muy malo Coge cositas Vale, cartuchos de copeta Vale, bien Vale, chupi Aquí hemos visto las frases Mira Te maté, tío, te maté ¿Jill eres tú? ¿Carlos? ¿Qué estás viendo? Vigilaré desde aquí Buena idea Qué cachondo Es un cachondo el Carlos Esto es Charlie Cuidado tienes compañía ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Detrás del primer tanque El primer tanque Ahora, acaba con el cabrón Lástima no tener granada Ha venido a ver Oh dear Han enganchado pero bien ¡Ey! ¡Aquí vienen más! ¡Número 5! Número 5, número 5 Joder, no te he dado Nada, qué mal Joder, si te he esquivado Tío ¡Madre mía! ¡Qué apurada! A mi derecha, ¿qué? Cabezón Vale, vale Eh, no hay nada más aquí Puta, ¿y qué rebote tiene? Vale Dímelo más rápido, dímelo más rápido Ah, vale, vale Bien Ahí viene la grúa Úsala para trebajar Toma Ahora, sube Voy a derretir a este cabronazo Vale, ya está Ostras, me ha gustado mucho la batalla Tengo que recuperar esa batalla A ver, vamos ¿Qué es esto? Vale, pólvora Y, 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 ¿qué hay por aquí? Ficha técnica Arma férreo magnética para infantería de nueva generación Código de desarrollo Finger Líder Coronel Karner Eh, dan, dan Vale Notas adicionales Su potencia extrema permite la obliteración por completo del objetivo No dejando rastro Rastro De su breve existencia Vale Pues esto es Que nos dan un lanzaguetes o algo ahora Vale Hostia, tieso de todo Pilla Price, tú Que esto me pinta mal Pilla de la mina esta Joder, no he cogido la magma, tío ¿Cómo es posible? Eh, vale Vamos a guardar Vale Vamos a recargar primero Uy, que área más grandecita Listo Dame la vacuna, maldito hijo de puta No, no, no Tú imprimes dinero Me gusta el dinero Nuestro acuerdo seguirá en efecto Ahora suelta el arma Madre Habías Habías visto algo así en tu vida Estos datos valen millones Pero Ya sabes cómo es esto La ciudad está a punto de estallar Y no puedes ponerle precio a una vida Buena suerte ¡Nicolai! ¡Gil! Ve tras Nicolai Tiene la vacuna ¿Y tú qué? No nos queda tiempo Yo me ocupo Confío en ti Vale Presta atención Porque esta va a ser la última vez Madre mía Pedazo de bicho Sí, ¿y cómo? Abriendo compartimento Justo lo que hemos caído ¿Ahí? Pues Tiene que ser ahí Madre Ah, vale Ahora hay que esperar Toma Para el camino Udi A mí me acabo de tener más Por ahí No me va a dejar No me va a dejar Uf, esto Se ha complicado ¿Eh? Venga, date prisa tía Vamos, vamos, vamos Eh, tengo aquí cosas Se levanta, se levanta Se levanta, se levanta Se levanta, cae, cae Coge, coge todo Vamos Ah, que ascazo Hasta nunca Vale, vamos a pillar cositas Granada, sí, ahora Vale Vale, es por aquí, claro No puedo dejar que Nikolai escape con esa vacuna Espero que Carlos lo haya atrapado Todavía puedo alcanzarle, todavía puedo Vale, no hay mapa No me detendrás Te prometí esto, ¿verdad? ¡No! ¿Tienes idea de lo que has hecho? Ni lo sé, ni me importa Mi cliente me ordenó reducir hambre la escombros Diez minutos hasta el impacto del misil El misil ha sido lanzado Es la señal para él Adiós, señorita Valenheim Es una pena que no me hicieras caso antes ¡Gil! ¡Dispara! ¡No puedo! ¡Podría darte! ¡Hazlo! ¡Tienes que hacerlo! ¡No hay otra manera! ¡Carlos! No podía dejarte en un mundo sin Carlos Sería muy cruel ¿Qué pasa con él? ¿Por qué lo hiciste? Todo tiene un precio Incluso dejar que el mundo arda ¿Para quién trabajas? Te lo diré Si me sacas de aquí Te pagaré lo que quieras ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si muero Nunca sabrás la verdad No me importa investigar por mi cuenta ¿No? Que bueno ¡Gil! ¿Estás bien? No me importa Es壽al ¿De que acabas? No me importa El No me importa Se muero très rude Dizado O ¿De circa Que no sirva Sí, se acabó. Nos vemos, Raccoon. Sentí frío y soledad cuando el calor de la explosión nos alcanzó. Todas esas muertes no fueron producto de un virus monstruoso, sino... ...de la ambición. Del ser humano. Lo decidí entonces. Las cenizas de Raccoon City serían también las de Umbrella. Acabaré con todos ellos. ¡Uf! ¡Brutal! Ha sido brutal. Bueno, pues nada. Lo vamos a dejar por aquí. Os voy a dejar con los créditos, ¿vale? Por si alguien quiere verlo. Si os ha gustado y queréis darle like o hacer algún tipo de comentario, todo es bienvenido. ¿Vale? Así que nos vemos en el próximo vídeo. Espero que hayáis disfrutado de la experiencia tanto como yo. ¿Vale? Un saludo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.